Un menor de 16 años fue intervenido al ser acusado de hurtar el celular a un estudiante, ayer a las 6 y 20 de la tarde en el Girón Huancas y Prolongación Cusco. Fue Eric Oscate, de 28 años, quien al visualizar este hecho dio aviso inmediato a serenazgo y retuvo al menor hasta la llegada de los agentes. Minutos antes, el menor optó por botar al piso el celular hurtado. Finalmente, la víctima logró recuperar su celular, pero se retiró del lugar de los hechos sin querer presentar la denuncia correspondiente por temor a represalias. Los serenos procedieron a revisar la mochila del menor encontrando un filudo cuchillo de unos 10 centímetros, con el cual amenazaba a sus víctimas para poder robarle sus pertenencias y no tener resistencia de los mismos. En sus breves declaraciones, el menor solo atinó a decir que fue una tercera persona quien lo envió a realizar esta acción delictiva. En las bancas, cuando después algunos contribuyentes habían retenido a un presunto delincuente, un docentes provisto de un arma blanca, habría sustraído el celular de un estudiante. Este sujeto ha sido reducido por los vecinos, quienes dieron aviso de inmediato a los agentes serenos. Al momento de su intervención, tras realizarle un registro personal, se le ha encontrado este sujeto de unos 16 años, dentro de su mochila un cuchillo de 10 centímetros aproximadamente. A petición de los vecinos, este varón ha sido conducido hasta la comisaría de familia para que se pueda realizar la diligencia correspondiente. Por ser menor de edad, el infractor fue trasladado a la comisaría de familia para las investigaciones del caso.